¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien Llevamos tres minutos y ya se ha petado Joder, a ver si me va a haber cogido el defectuoso No se puede saltar esto Aquí ya lo hemos visto Tres minutos y me sale el defectuoso Empezamos bien la serie, empezamos bien ¡Suscríbete! Ahí se queda, tío A ver, igual hay que esperar un poquillo, ¿sabes? No lo sé Pero me está tocando un poco las narices No me apetece tener que devolverlo Bueno Sí, me parece que había que esperar un poco Porque se está empezando a mover un poco Los tónicos de Bendy se pueden desbloquear e equipar para obtener modificadores especiales Sí, a ver, parece que ya había que esperar Arroyo del naufragio Buah Es que es precioso, tío No estoy pensando como si celle de Bendy se puede agarrar No está tremendo No está desbloquear No está bien Como me dice También es como si No está Hermano Bueno, podéis leer los diálogos. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, actualmente ni... Muy pocos juegos traen manual. De momento me está gustando bastante. El juego. Es muy, es muy chulo. Es muy, muy, muy rare. No sé si me explico. Vale, es que los que hayáis nacido en el 2000 o por ahí, muchos de vosotros no conoceréis lo que era rare, tío. ¡Qué buena! ¡Faz! Toma Call of Duty. ¡Qué buena! ¡Mira qué puyita! ¡Qué puyita acaba de lanzar a Call of Duty! ¿Habéis visto la puya que les ha lanzado a Call of Duty? Bueno, y a la mayoría de los shooters. ¡Suscríbete a Call of Duty! Esto es para recuperar vidas. Demasiado, diría yo. Ay, espera, es que me pica el costado. Ah, 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 ah. Ha! Bueno, ¿algo? Bueno, no soy un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué pasa?! ¡Te doy la hospedad! ¡¿Que tiene que ser?! ¡Qué pasa con los que sin suerte! Es que eso es ácido, y seguro que... O parece ácido, vaya. Y seguro que me muero. ¡Ay, que me muero! Tiene toda la pinta de que me muero, sí. Tráucer, capullo, ven aquí. ¡Venden el costal! ¡No, no! No, no me venden. De todas formas yo creo que vamos a tener que volver por aquí. Me da la sensación. Por el simple hecho de que... Se puede activar seguramente el puente ese de metal. O sea, se puede hacer que se baje. Entonces... Todo parece indicar que podremos... O sea, que tendremos que volver más adelante para aquí. Ah, mira, si esto lo puedo romper. Y ya está. Ahora, vamos a investigar. ¿Por qué puedo al lado? ¿Qué? No, no, no. ¿Es tan rápido? ¡No! ¡No! ¡Efectivamente, eso era ácido! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 No te olvides, no te olvides... ¿Estamos en el mismo nivel? ¡Scríbete! ¡Uh! No solo te lo han visto, pero.. No entiendo de la banda. Porque ves que la hoja sonreie, me da mal rollo. A continuación, no lo haré. No sé si tienes que hacerlo. No, no, no. No, 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 no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no. No, no, no. El jefe del primer mundo, joder. Y yo te lo hice, te vas a enfrentar a un jefe, eh. Cuidao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no... Por favor, decidme más cómo se hace. Nunca lo hubiese adivinado. Si es Toisi. Bueno, Toisi la primera. Imagino que luego habrá algunas que serán más difíciles. ¡No crees que te scene la ropa! ¡Quieta, no caer! ¿Qué? ¡No crees que te scene la ropa! ¡No crees que te scene la ropa! ¡Solo!" ¡Hee! ¡Dogué al final! ¡Dogué al final! ¡Esto es como que me paso! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Aquí voy a hacer innecesaria. Crypto, ¡ya ay! ¿Qué pasa? ¿ Agreement de la esta meta? ¡P醒養! ¡Puedo! Primera página completa, ¿no? ¿Pasar... Paj... 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 O... No sé. ¡Wi-ja! ¡Wi-ja! ¡Wi-ji-ji-ja! ¡Wi-ja! 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 ¡ ¡Sí! Y lo tiene él. Cómo lo sabía. Un botón rojo Interesante, contóminos 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 ¡Oh! 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 ¡Esto es! ¡Me escuchas! Esa parte! Sin albums tiene quien se enamorará! No puedes usar esa foto! Así es! No puede ser! Cuando no quieres entusiasmo! Sii, chica! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si no hay nada? ¿Para qué si no hay nada? Eh, cosas raras. De Joker Wily. Pues por lo pronto... Recomendado el juego, eh. Por lo pronto, igual. ¿Pues por lo pronto? Por lo pronto, igual. Justo. Ah... No parece que es... Ya hagan mucho... Lo único que me deja así un poco... Extrañado es que me haya daño por caída. Vamos a volver a mirar. A ver, aquí queda... ¡Que sí, Cancino! ¡Que sí, Cancino! ¡Que sí, Cancino! ¡Ca! ¡No, no, no! Una ruFRphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphphph No estás pesado. Nada, nada, tú. ¿Y por la cuerda? No sé, es que si no, no sé para qué sirve, la verdad. Qué peor que pase, se acaba. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, nada. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Esos eso? TROPICO TRIBALTO TROPICO TRIBALTO